La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar la solemnidad de María en su Inmaculada Concepción. María es la imagen radiante de lo que la Iglesia aspira a ser, de lo que la Iglesia toda ella un día será, la esposa del Señor, esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, vestida con traje de triunfo, cubierta con túnica de victoria, enjollada como una novia. Recibamos al presbítero Javier Joel Escalante, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando a nuestros pies, tus sombrales Jerusalén, Jerusalén, está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando a nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. En esta fiesta grande de la Iglesia, a celebración de esa declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, agradezcamos a Dios tener a María como madre, y pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María, preparaste una morada digna para tu Hijo, y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos, por su maternal intercesión, vivir en tu presencia sin pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atentos a la Palabra de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Además, éste le respondió, oí tus pasos en el jardín, tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Mientras tú tratarás de morder tu talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho cosas portentosas. El poder de su diestre y de su brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla. El Señor reveló su salvación y a los pueblos mostró lo justo que es. Se acordó de su amor y su lealtad al pueblo de Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen jubilosos al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla. ¡Gracias, Señor! Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. ¡Me alabamos, Señor! ¡Me alabamos, Señor! ¡Me alabamos, Señor! ¡Me alabamos, Señor! Porque Dios nos da la vida y la luz de un nuevo día. ¡Ale! ¡Aleluya! ¡Ale! ¡Aleluya! ¡Ale! ¡Aleluya! ¡Ale! ¡Aleluya! en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José la virgen se llamaba María entró el ángel a donde ella estaba y le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba que querría decir semejante saludo el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia ante Dios vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será grande y será llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen el ángel le contestó el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer de ti será llamado hijo de Dios ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios María contestó yo soy la esclava del Señor cumplas en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia palabra del Señor por el santo evangelio sean perdonados nuestros pecados que fiesta tan hermosa la que estamos celebrando una de las que tienen más ternura y amor porque es el amor de Dios encarnado en una de sus criaturas Dios no improvisa jamás todo lo piensa y lo hace lo hace bien lo hace bonito lo hace perfecto por eso ustedes y yo somos imagen y semejanza pero María con más razón hoy celebramos una proclamación que hizo la iglesia en el siglo XIX el 8 de diciembre de 1854 el santo padre luego de tantos estudios de tantas discusiones incluso entre órdenes religiosas y de tantas deducciones y luchas por hombres entre franciscanos dominicos agustinos llega a la conclusión la iglesia de que la virgen fue concebida sin mancha de pecado original uno de los grandes santos que defendió estas posturas fue San Antonio San Antonio de Padua y muchos franciscanos se dedicaron a luchar por muchos siglos para que la iglesia reconociera el dogma de la inmaculada concepción enamorados de la virgen han existido siempre desde San Bernardo de Claret y tantos tantos que se han dedicado a amar a la santísima virgen pero esta fiesta que la proclama imagen y semejanza de Dios a toda perfección es decir concebida sin mancha de pecado original pura inmaculada y santa tenía que ser la morada de Jesús en la tierra el vientre que lo iba a llevar durante muchos tiempos las catequesis se confundían al decir que María fue elegida entre varias muchachas no, 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 no María fue creada a tiempo pensada hecha para esa misión no fue elegida entre un grupo de muchachas no señor porque entonces sería un plan improvisado por Dios y no entraría en la cabeza este dogma tan sagrado para entenderlo pues es muy fácil imagínense que Dios a cada uno de nosotros antes de venir al mundo nos dijera en el cielo ¿cómo quieres que sea tu madrecita? pues esa posibilidad no la tuvimos nosotros mas sin embargo todas las madres tienen algo de Dios que no se puede explicar pero la Virgen Santísima la Madre de Jesús Jesús tuvo esa gracia porque la Trinidad existe desde antes de todos los tiempos el Génesis bien dice hicimos todo lo que hicimos el cielo la tierra las criaturas el Señor ya existía el verbo se hace carne cuando ya está la Virgen María prácticamente creada pensada por Dios concebida y por eso es concebida sin mancha de pecado original y cuál es ese pecado pues la maldad que tú y yo tenemos la maldad de Adán y Eva con la que nacimos todos nosotros María nació libre de ese pecado libre de tener maldad en su corazón libre de tener egoísmo en su corazón libre de tener odio en su corazón nosotros por cualquier bobada agarramos cualquier calentera empezando por los curas y las monjas que somos tan delicados pero la Virgen no la Virgen era distinta todo lo guarda en su corazón más nosotros en medio de nuestros defectos y humanidad tenemos que luchar y pedir la gracia a Dios para ser como la Santísima Virgen María y ahora los que están en el mundo por nada se enojan se quitan el habla se maldicen se tratan feo entre suegras y yernas sátiras ironías eso no existió nunca en el corazón de la Santísima Virgen María pensar mal de San José más bien San José que si tuvo pecado original aunque es un gran santo el primero entre todos los santos tuvo la tentación de dudar y de reaccionar como un hombre normal cuando se dio cuenta que la Virgen estaba embarazada pero la gracia de Dios estaba en él y cuando nosotros buscamos la gracia de Dios podemos ser inmaculados como la Santísima Virgen María pero no me refiero a que seamos inmaculados santurrones que no rompemos ni un plato y que andamos siempre por ahí agazapados juzgando y señalando el pecado de los otros no eso no es lo que quiere la Iglesia lo que quiere la Iglesia es que no le demos nido en nuestro corazón a la maldad a las malas intenciones al rencor al odio a las venganzas nada de eso debe existir en el corazón de un cristiano católico y menos en un cristiano que cree en la Santísima Virgen María los evangélicos se dedican a hablar mal de la Virgen a tratarla mal como si fuera una mujer cualquiera a nadie le gustaría que le dijeran que su mamá es una cualquiera pues la Virgen no es una cualquiera la Virgen primero es la hija predilecta del Padre Dios en segundo lugar es la Madre Sagrada de Jesús y en tercer lugar es la esposa del Espíritu Santo por eso queridos hermanos por el solo hecho de que sea la Madre de Jesucristo tenemos que amarla tenemos que respetarla venerarla y quererla no como una diosa porque la primera que se ofendería sería ella sino como la Madre del Hijo de Dios la Madre de Dios así se llama y por eso el primero de enero la celebramos como la Teotocos la Madre de Dios pues queridos hermanos que esta fiesta nos anime a enamorarnos como los santos de la Santísima Virgen María en ningún hogar cristiano debe faltar la Sagrada Imagen de la Virgen María de la devoción que sea de la advocación que sea si a usted le gusta el título de la chinita pues tenga una chiquinquirá si a usted le gusta la Virgen de Satanudos pues tenga una Virgen de Satanudos si su devoción es la Rosa Mística pues tenga la Rosa Mística si su devoción es la Virgen de la Consolación tenga la Virgen de la Consolación pero que en ningún hogar cristiano católico falte la imagen sagrada de la Virgen y no puedo considerarme católico si no siento un amor especial por la Santa Madre Jesús la única madre que tuvo Jesucristo no tuvo otra y por ese por ese compromiso que ella asumió cuando le dijo al ángel hágase en mí según tu palabra ya por esa gran responsabilidad de ser la morada de Dios tenemos que vivir enamoradísimos de la Santísima Virgen María tenemos que detener detalles de amor todos los días con la Santísima Virgen María y de manera especial los sábados que es el día que la Iglesia consagra para que los cristianos tengamos detalles de amor con la Santa Madre de Jesús que la Virgen Inmaculada nos alcance de Dios la conversión que empecemos a ser hombres y mujeres santos esa es la meta de ser católico llegar a ser santos la Iglesia tiene que convertirse en una fábrica de santos no de santurrones el santo no le gusta que piensen que él es santo el santo lo hace bajo perfil el santo siempre es santo para Dios no para que lo vean por eso cada uno de nosotros imitemos a la Santísima Madre Jesús y termino pidiéndoles que imiten algo muy inmaculado de la Virgen que era guardar todas las cosas en su corazón la prudencia es signo de que la Virgen es inmaculada cuando nosotros no somos puros ni limpios como dicen por ahí algunos padres españoles cuando no somos trigo limpio entonces somos tóxicos metemos a los demás en problemas somos chismosos inventamos calumnias incluso hasta blasfemamos cosas sagradas por eso si queremos ser inmaculados también empecemos a ser amables sencillos asertivos empáticos y nunca tóxicos para que los otros no vayan a dudar de la fe porque a veces los que vamos a misa escandalizamos a los otros con nuestras malas acciones pues queridos hermanos seamos puros inmaculados y santos y no le demos lugar a tantas cochinadas que hoy se trafican por el internet y que muchas veces llegan como aguas negras a nuestro celular y a nuestra mente que le demos lugar a lo bonito que le demos lugar a lo bello a la verdad a la bondad y a la belleza que todo eso llene nuestro corazón y nuestra mente porque este mundo tiene el reflejo de Dios en muchas cosas bellas de la naturaleza pero de manera especial en su criatura perfecta la inmaculada concepción de pie rezamos el credo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por hoy y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna oremos hermanos por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram, Facebook, Youtube las intenciones del Santo Rosario y roguemos al Señor por los cumpleañeros Rafael Jiménez Vivas nuestro querido hermano sacerdote Juan Carlos Gómez Yañez párroco de Barrancas damos gracias por este año de bendiciones que nos trajo el año jubilar de San José roguemos al Señor por todos los enfermos en especial los niños por Osmer Vega Chicho paciente COVID por la unión y bienestar de la familia Cubero García en su servicio al Señor roguemos al Señor por los fieles difuntos el padre Stephen Hartney Monseñor Méndez Moncada Monseñor Buitrago Monseñor Nelson Arellano Roa Monseñor Marco Tulio Ramírez Monseñor Alejandro Fernández Feo Monseñor Reymundo Pernida Monseñor Edgar Rosales Monseñor Horacio Rosales Monseñor Everto Ruiz los padres Darwin Gámez Gregorio Melo Carlos Hernández y todos los sacerdotes difuntos roguemos al Señor por las almas de Felicinda Isaquita Juana Nadales Luis Alberto Delgado Moreno Carmen Yolanda Cárdenas Eduardo Orozco Julio César Rojas Iris Margarita de Rojas María Bermúdez Pablo Antonio Sánchez Pedro Cornelio Serrano Oscar Orlando Capacho José Alfonso Ramírez Mendoza roguemos al Señor le pedimos a Dios por medio de María Santísima que seamos cristianos de corazón limpio que aborrezcamos todo lo que corrompa nuestra alma roguemos al Señor por las monjas por las religiosas por las vírgenes consagradas para que imiten a la Santísima Virgen y reflejen su consagración y su virginidad siendo amables amorosas cariñosas y llenas de ternura roguemos al Señor atiende Padre Bueno nuestras oraciones tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdote santo Señor danos religiosa santa Señor danos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe presentemos el pan y el vino no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escultó y dijo sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escultó y dijo sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión hoy queda sobre este altar nuestras vidas son Señor las que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María que su mensaje escultó y dijo sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escultó y dijo sí generoso para aceptar su misión no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escultó y dijo sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escultó y dijo sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio mío y vuestro les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María a la que desde su concepción preservaste de todo pecado y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original para que enriquecida con la plenitud de tu gracia fuese digna madre de tu hija imagen y comienzo de la Iglesia que es la esposa de Cristo llena de juventud y de limpia hermosura purísima tenía que ser Señor la Virgen que nos diera el cordero inocente que quita el pecado del mundo purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria santo, 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 santo santo, santo, santo es santo, 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 santo Y la tierra están llenos, están llenos de ti. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo. ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡En lo alto del cielo! ¡Bendito! ¡Él me tiene! ¡En el nombre, en el nombre, en el nombre del Señor! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡En lo alto del cielo! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡En lo alto del cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro! El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres! ¡Este es el sacramento de nuestra fe! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, también mi Padre, Abuelas y Abuelos, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María la Virgen Inmaculada, San José los Apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos con el Padre Dios, por haber creado a María, pura, inmaculada y santa, digamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Con una señal pueden darse la paz. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos, danos la paz! ¡Danos, danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por Él, por todos los sacerdotes católicos. ¿Qué van a comulgar si acercan? Mientras el Padre comula, recen por Dios que quita el pecado del mundo. Mientras el Padre comulga, recen por Dios que quita el pecado del mundo. y saborea de tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, es un deleite para mí, al decidirte como Dios, quizá saborea de tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, lo incomparable es tu amor por mí, Jesús, lo incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde par, que hayas quedado en este humilde par, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde par, que hayas quedado en este humilde par. Gracias y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Unísimo Sacramento del altar y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concesión de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amén. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Unísimo Sacramento del altar y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concesión de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Unísimo Sacramento del altar y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concesión de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amén. Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayude el Señor a superar la debilidad que nos dejó el pecado original del cual por singular privilegio preservaste a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tendremos misa en la UNED a las 3 de la tarde en honor a la Inmaculada Concesión, en la parroquia Dios Padre Misericordioso en Monterrey, Pinares del Torves, Templo Beata María de San José a las 5 y media de la tarde. Quiero recordarles a todos que todavía hay almanaques, los pueden conseguir aquí en Radio Natividad, es una colaboración importante, así que el que pueda comprarlo, uno vale 10 mil pesos, tres vale 5 mil. Y quiero tocarles el corazón por algo muy importante. Fui al ancianato de Sorca. Aquí en San Cristóbal, mal que bien, los ancianatos reciben la ayuda de la gente, porque están cerca, pero el ancianato de Sorca a veces está muy olvidado. Logré llevar arroz, pasta, carahotas, algunas cosas importantes, ropa, pero les hace falta aceite, carne, mortadela, queso, huevos. Ojalá en estas navidades, cuando la pandemia se está llevando a tanta gente y lo que tienen se le queda con otro y no se lo llevan para la tumba, ayudemos a la casa hogar de Sorca. Si no pueden ir, tráiganmelo aquí a Radio Natividad, lo dejan con la señora Zayda y yo lo llevo. Yo no tengo problema en pagar gasolina de la cara para llevarlo, porque es una obra de Dios, ese ancianato. Pero por lo menos el que pueda, traigan carne, traigan queso, traigan huevos, traigan aceite y yo se lo llevo a esos viejitos de Sorca. Porque claro, ese ancianato lo lleva una monja que está viejita y enferma. Si fuera un sacerdote jovencito y buen mozo como yo, pues todo el mundo le daría. Porque esas son las injusticias de la vida. Son las injusticias de la vida. Cuando ven a un cura joven o una monja joven, todo el mundo lo quiere ayudar. Pero cuando uno llega viejo, nadie lo quiere ayudar. Esa monja se está haciendo santa allá. No lo digo por echarme flores, sino es el ejemplo que estoy dando. Cuando lo ven a uno jovencito y buen mozo, todo el mundo se le pega. Pero cuando uno está viejo y llevado por la vida, ahí sí nadie quiere ayudar. Pues esta monjita necesita la ayuda de todos. ¿Dónde está ese ancianato? Después de la iglesia de San Isidro, en un sector que se llama Buenos Aires. Aquí yo agradezco, por ejemplo, ahorita el gesto que tuvieron los tribunales de justicia en llevar un buen mercado al Medarda Piñeros. Eso lo aplaudo, yo soy el capellán del Poder Judicial. Pero a veces nos quedamos solo con las ayudas para lo que está en la ciudad y no para lo que está fuera de la ciudad, como es esa casa hogar con tanto sacrificio. Allá en Sorca, San Isidro. Hay gente que ni sabe que existe. Ah, pero cuando se les enferma un viejo en la casa, ahí se andan a la pata de los curas y de las monjas para quitarse el viejo de encima y meterlo a un ancianato. Porque así somos los gochitos. Así somos. Nos estorba el papá enfermo, nos estorba la mamá enferma. Y terminan, nunca quisieron un cura y nunca quisieron a una monja. Pero cuando les llega el momento, terminan metidos en un ancianato. Pues colaboremos, ayudemos. Ojalá seamos generosos con el ancianato de Sorca. Mañana a celebrar todos esta gran fiesta y luego prepararnos ya, porque ya vienen las misas de Aguinaldo. Vienen las misas de Aguinaldo. Una oportunidad para encontrarse con Dios. Y recemos mucho a la Inmaculada Concesión para que el bicho ese raro no llegue a Venezuela. Se llama Omicron, la nueva cepa. Que eso no nos llegue aquí a Venezuela. Pidámosle mucho a la Virgen que ella con su manto proteja a Venezuela y que impida que esa plaga llegue a nuestro país. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los bendiga, los acompaña y los proteja siempre. Este es un tiempo para obras de misericordia. Así que vamos a ayudar entre todos el ancianato de Sorca, que no tienen ni siquiera una sardina o un huevo frito para gomese. Y mucha gente la tiene de sobra porque a la sardina a veces la echan hasta los perros. Podemos irnos en paz. Y con la fe a la Virgen Salve Virgen de Jerusalén Mujer sencilla y humilde Con un corazón Lleno de paz y amor Heres el camino Por eso contoumando Cómeme, intercede por mi madre mía, oh dulce Virgen María, intercede por mi madre mía, oh dulce Virgen María, con el espíritu de Jerusalén. Salve Virgen de Jerusalén, mujer sencilla y humilde con un corazón lleno de paz y amor. Salve Virgen de Jerusalén, mujer sencilla y humilde con un corazón. Tú ven, intercede por mí, Madre mía, oh Dulce Virgen María. Tú ven, intercede por mí, Madre mía, oh Dulce Virgen María. Tú ven, intercede por mí, Madre mía, oh Dulce Virgen María. Por eso llévame de tus manos, bien confiado, por eso llévame de tus manos, bien confiado. Yo contigo iré, contigo iré, contigo iré. Contigo iré, contigo iré. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.